Ante todo, pues darle la bienvenida a la ciudad de Valledupar y bueno, pedirle a usted mismo que incluso se le presente a la comunidad. Bueno, buenos días, mi nombre es Perches Giraldo Camposano, soy abogado de Pereira de la Universidad Libre, especializado en Derecho Administrativo y con un diplomado en Derecho Disciplinario. Bueno, vengo de ser Procurador Regional de Risaralda y desde el 5 de este mes me desempeño como Procurador Regional del Cesarro. Procurador, ¿es casado? ¿Cuántos hijos? Sí, tengo dos hijos, una hija de 27 años y un niño de 8 años. ¿Y ya se trajo la familia a vivir a Valledupar o a estar viajando? Bueno, en principio voy a estar viajando porque mi señora trabaja en Pereira y los dos hijos también estudian allá, entonces todavía no se puede como desubicar la familia. Hay que esperar a ver cómo va evolucionando el tema, la verdad es que es una ciudad muy agradable, muy arborizada, me encanta que esté arborizado con los mangos. Nosotros la plaza Bolívar de Pereira tiene muchos mangos, entonces eso me gustó mucho que hayan decidido arborizar con mangos porque los árboles frutales en un momento dado pueden servirle a alguien. ¿Y cómo encontró la Procuraduría Cede Valledupar? Bueno, encuentro la Procuraduría Valledupar con la Regional César, con mucha gente, con mucha experiencia, con una disposición del trabajo, ahí puede ver los volúmenes de trabajo que todos los días me traen y el reto es tratar de organizar unas situaciones a fin de que la Procuraduría Regional del César ubique los lugares que le corresponden. Una de las características de la gestión del Procurador pasado es que no había muchos fallos, ¿encontró muchos casos represados? En la Procuraduría se reciben muchas quejas generalmente, hay que reencauzar el trabajo de acuerdo a los procedimientos que tiene la Procuraduría, ya he definido unas acciones, la Procuraduría tiene tres funciones misionales, la preventiva que es la más importante y es la que es la voz de los que no tienen voz, es la que soluciona los inconvenientes de las personas de inmediato, que tienen el problema de la salud, de la pensión, de las cosas inmediatas, esa es la labor preventiva. Nos conocen más por la labor disciplinaria y también esa es la otra función y la labor de intervención que hacen los procuradores judiciales. Entonces, la primera instrucción es, separe los abogados que hacen la parte disciplinaria de las funciones preventivas, porque la función preventiva indica hacer una comisión y hacer una visita y lo que les dije a los abogados es, concéntrese en la parte disciplinaria, necesitamos darle celeridad a los procesos, vamos a hacer muchas actuaciones verbales, ya cada uno adquirió un compromiso conmigo, cuántos procesos verbales vamos a hacer de aquí a diciembre. Creo que tiene todo para ocupar un buen lugar la Procuraduría del Cesar, no me comprometo a decir en qué lugar la voy a colocar, porque eso depende de muchas cosas, pero sí tenemos que sacar a los últimos lugares donde está. Hay unos casos neurálgicos en Valledupar, como por ejemplo el caso de los concejales, que el gerente de Endupar levantó una acción contra ellos. ¿Conoce ese caso? Bueno, todavía nosotros no, digamos que los conozco, pero de esos casos que no estén o formulados autos de cargos o citación a audiencia de un proceso verbal, la Procuraduría no puede pronunciarse sobre ello, no porque no querramos, sino porque tenemos una reserva legal. La reserva legal atrae la ley 734, el Código Disciplinario Único, que establece que hasta que usted no esté individualizada a la persona y no haya formulado un auto de cargos, no puede dar esa información a conocer a la opinión pública, solamente la pueden conocer los sujetos procesales. ¿Y ya han empezado a hacer desfiles por la Procuraduría algún político, funcionario, quizás haciendo algún guiño de ojo? ¿Cómo es usted? ¿Es de los fuertes? La verdad es que yo trato de hacer una oficina abierta, de escuchar a todas las personas que vengan. No estoy acostumbrado a que me hagan ni guiños, la gente no necesita eso. La gente, los servidores públicos no necesitan venir a hablar conmigo para decirme, mire, yo tengo estas pruebas en este proceso porque yo las voy a ver ahí. Lo único que yo trato de hacer es que todo se haga bajo el estricto imperio de la ley. Eso es lo único que nosotros tenemos que ver. Lo que esté en el proceso, lo que se pruebe en el proceso, o da para sanción o da para archivo. Y si da sanción, pues se le aplicará la que le corresponde de acuerdo a la normal de graduación de la pena. ¿Cómo encontró el equipo de trabajo de la Procuraduría? ¿Sabe que eso era como lo que yo pensaba? Yo ya tenía referencias. Yo decía, pero si me dan las referencias de que todos son buenos, ¿por qué la Procuraduría no está en un lugar mejor ubicado? Por no decir que está en los últimos. Y yo creo que el inconveniente no es el equipo humano que hay, es de organizar unas cosas, de cuadrar unas cosas de acuerdo como lo tiene establecido también la misma Procuraduría. Y seguramente vamos a tener buenos resultados. ¿Es posible que el antiguo Procurador no se ceñía a lo que usted acaba de decir? ¿Ya la Procuraduría tiene una manera de actuar? Sí, la Procuraduría tiene unos alineamientos, tiene unos manuales, tiene unas guías disciplinarias. La Procuraduría tiene reglamentado, obviamente, nosotros como Ministerio Público tenemos que dar ejemplos sobre organización y sobre los procesos como deben de ser. Cada cual tiene su estilo. Y mi estilo es simplemente trabajar con orden y disciplina. Y creo que eso es lo que da los frutos. Y de pronto, cambiando un poco más el tema, más ameno, ¿qué tal, cómo le ha parecido la comida del Caribe? Pues no solamente la comida, la gente, todo. Y no es porque suene como a cliché, porque todo el mundo dice, no, lo que más me gusta. La gente de acá es especial, y es especial porque es muy abierta, todos los días encuentro algo, alguien que viene aquí, me invita, vamos, tomamos un... O sea, la gente aquí, no, es especial y maravilloso. La gente me decía que el calor, pues sí, hace calor, pero también hace brisa, que era lo que yo no sabía que también hacía brisa, pues no sé. ¿Y no ha visitado el río Hurtado? Yo estuve el día de fiesta, estuve en el río Vadillo. Estuve en la vega. Delicioso la comida, el sancocho, la butifarra, todo. Y el agua helada. ¿Ya se bañó en los ríos? Sí, en el río Vadillo. ¿Cómo le pareció ese ambiente? Ese ambiente no se ve en Pereira, porque en Pereira el río Tutelar es el río Tun, que ya la gente no se puede bañar en él. Pues es el río donde se toma el agua para los pereiranos, y la gente ya no se puede bañar en él, porque desde la boca toma hacia abajo, el río está muy contaminado, lastimosamente aquí. Por fortuna, en el río, donde uno se mete en cualquier parte, ve muchos pececitos, o sea, ve mucha vida. El río está vivo. Y el ambiente, la gente, o sea, los paseos, la camaradería, nadie está pendiente sino de lo suyo, todo, fue todo muy delicioso. ¿Qué es lo que más extraña de su tierra? La familia, sí, la familia, los hijos, la señora. Es muy complicado uno estar solo por acá, pero pues digo solo cuando ya uno está en su habitación, y todo ese cuento del resto. Para concluir, y agradeciéndole el espacio que nos permite, ¿qué puede esperar la comunidad del procurador? Puede esperar varias cosas. La primera es que es una procuraduría abierta, que aquí pueden venir a poner sus quejas, a que le encontremos la solución rápida y oportuna de muchas cosas. Los servidores públicos pueden estar seguros de que vamos a actuar en justicia, en derecho, que no tiene nadie que buscar a nadie, ningún padrino y nada, y además si así lo busque no van a encontrar eco, porque la independencia que siempre me ha caracterizado a mí, no solamente aquí en la Procuraduría, sino en todo mi ejercicio profesional, es sobre eso, o sea, yo siempre he actuado de acuerdo a la norma, de acuerdo a lo que es, y a cada cual se le va a dar lo que le corresponde. Mucho gusto, muchas gracias.